Bueno, pues aquí estamos, acabamos de llegar de con los perros, de hecho, ahí podéis ver a uno tronchado y va aquí, bueno, aquí está, aquí está en la calle por ahí espiando Bueno, vamos a por el desayuno, después del vídeo que subí ayer y tal, bueno, pues ahora vamos con el desayuno Bueno, perdonad si veis la cocina hecha mierda, pero bueno, entre el viaje de la semana pasada y demás Pues, no, la chica da limpieza encima, tiene vacaciones ahora Así que, está todo de puta pena, no nos vamos a engañar Bueno, pues os voy a decir cuál es el desayuno que hago ahora, que es un desayuno muy tranquilito, muy ligero, muy cool Vale, lo tengo aquí todo preparado, lo podéis ver, ahí está todo, vale, para en vez de tener los estantes y andar buscando mierda Para tenerlos aquí todo para decirlo Es un desayuno que he tratado que sea muy fácil de digerir y demás Y además, hago una cosa que aprendí de Chacón, yo a Chacón cuando estuve en su casa Era el desayuno, se hacía un batido, se tumbaba en un butacón y lo bebía tranquilamente O sea, se lo bebía tranquilamente Pues yo aprendí eso Lo he copiado Porque he descubierto que si todas las comidas las hacemos tranquilo y después tenemos un trato de tranquilidad Sientan mucho mejor al estómago, independientemente de que luego vayas a entrenar o no Lo que pasa es que si luego vas a entrenar es una putada porque necesitas esa activación que no has tenido Pero bueno, yo en mi caso lo hago con la música y demás El caso es que, bueno, pues yo ahora me hago el desayuno Muy sencillo además Y el desayuno este, pues bueno, me le tomo tranquilamente Poniéndome un vídeo de YouTube Pues bueno, de algo que me motive, ¿sabes? O bien lo típico de Road to Las Vegas, no sé qué, no sé cuál O una peli porno y ya está, ¿sabes? Lo que me motive en ese momento Bueno, el caso es que un desayuno que sea bastante sencillo Porque después me voy a entrenar Entonces necesito que en el buche vaya, esté ligero, ¿vale? El tema del buche, que me han preguntado mucho si ya le tengo bien A ver, yo tengo gastroparesia, ¿vale? No saben si producida por la hernia de hiato o no Pero tengo gastroparesia, eso es que tengo las digestiones muy lentas Entonces me cuesta mucho comer mucho ¿Vale? Al final del día se me van solapando digestiones Y tengo la barriga así y se me producen muchísimos gases Yo por la mañana cuando me levanto No soy patricón, o sea, no tengo la cintura grande ¿Vale? Como se me puede ver a lo mejor en vídeos entrando y tal Es según en qué momentos del día entrenes De hecho ahora, si yo me pongo de perfil y aplito La verdad es que la cintura es bastante, bastante normalilla Bueno, de frente normal Pero la cintura es bastante normalilla ¿Vale? El problema le tengo cuando empiezo a comer, empiezo a comer Y eso empieza a dilatar a lo largo del día Y bueno, cuando llega la tarde-noche Es incómodo de cojones Y no me permite comer mucho ¿Vale? Por eso guasreo tanto con la comida Porque necesito meter calorías que se digieran fácil Y que no... O sea, por ejemplo, nos damos un donut Pues todo el mundo lo digerimos bien y fácil Y a nadie le sienta mal ¿Sabe? Sin embargo ya meter más arroz Más arroz, más arroz, más arroz O más legumbres o más tal Ya la verdad es que me cuesta muchísimo Entonces yo lo que me hago es una crema de arroz En la que, ojo, una crema de arroz En la que son 70 gramos de crema de arroz 30 gramos de proteína Proteína intento que sea poca ¿Vale? Solo 30 gramos La hago con agua Para que sea más digestiva y demás Y después me tomo una dosis de esenciales Y una dosis de glutamina ¿Vale? Que eso la hago con agua En un vaso bebido aparte Y a la crema de arroz le echo 10 gramos de aceite de lino ¿Vale? Entonces lleva la parte de hidrato de carbono Lleva una parte de proteínas que no es muy alta Lleva una parte de aminoácidos que es bastante curiosa En total unos 20 gramos Y lleva 10 gramos de aceite de lino Que son ricos en omega 3 ¿Vale? Esa es mi comida número 1 Bueno, yo que sé Es fácil de hacer, es fácil de digerir Y no está mala del todo Yo era muy gracia a las cremas de arroz y todo esto A ver, es que no me gustaban una mierda Pero al final las he probado y tal Y bueno, es una alternativa bastante buena Porque no me suelen sentar bastante mal al estómago ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el desayuno que ahora me lo preparo Ayer, bueno, ayer Durante... Desde que he puesto que me vuelvo a preparar y tal La verdad es que hay un montón de comentarios Bueno, un montón A lo mejor es un 10% de la gente o tal Que siempre está con lo mismo, ¿no? De ¿Quieres hacerlo sano? ¿A quién quieres engañar? ¿Quieres hacerlo sano? Y utilizas química, esto, lo otro Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que nadie va a ir al perfil de un gimnasta Para decirle que lo que hace es lesivo Yo creo que nadie va a ir al perfil de un maratoniano Para decirle que coger 40 kilómetros todos los días No es lo mejor para la salud Eso no significa que dentro de lo que hace No trate de hacerlo de la forma más saludable posible Que la gente es que es muy tonta Yo desde que soy chiquitillo Desde que mi madre ya me llevó con 15 años O con 16 al médico con la creatina A ver qué era Y el médico le dije Dice, esto solo vale para que el músculo crezca Que deje de tomarlo Bueno, pues desde esa época llevo escuchando ruido En mi entorno y en mi vida Ruido de gente que no para de hablar Que no para de hablar Que hay una cosa que tenéis que tener en cuenta Y esto se estudia en psicología Que cuando una persona critica a otro Sin conocerlo de nada ni nada Está haciendo despejo Es decir Si una persona es de los que se hace daño En el manguito de los rotadores Y se tira un mes sin entrenar Va a criticar que yo después de un infarto Me vuelvo a preparar Pero el problema lo tienes tú Que con una mierda de lesión en el rotador No te atreves a seguir Pero no me vengas a mí tocando los cojones ¿Sabes? Más que nada porque es que ensuciáis los comentarios Si esto es tan sencillo como que A mí quien no me gusta no le miro O hay gente que sí, que se folla las feas Aunque no les guste Pero lo normal es que si una tía es fea Pues no te la folla Pero no la insultes O sea, no te he sentido ninguno Pues esto es un poco Esto es un poco igual El escuchar tantísimo ruido de fondo No deja de ser algo ya Un poco molesto Que solamente es un 10% de la población Pero prepararme no es ninguna locura Vamos a ver Tener O sea, cuando yo tuve la neumonía Nadie dijo Cuando me volví a preparar Con chamón Vaya locura Después de una neumonía Volverse a preparar Eso ha sido un aviso No, no Nadie dijo nada Nadie decía nada Era una neumonía El infarto viene provocado Más o menos por lo mismo O el desesperado El desencadenante del infarto Ha sido más o menos por lo mismo Pero eso sí es una locura Vamos a ver La gente tiene que tener clara una cosa La vida no es Hay muchas personas en la vida Pero está el que vive llorando continuamente O sea, si tú cruzas la calle Y te atropella un coche Ha sido o mala suerte O ha sido Pues que no has tenido cuidado O tú o el conductor O lo que seas Pero no Eso Que te atropelle un coche No es una señal del destino Para que dejes de hacer deporte Y con el infarto y tal Sucede lo mismo A mí me dijo el cariño Dice Has tenido muy mala suerte Para que te dé un infarto Porque no tenías factores de riesgo Dice Has tenido muy mala suerte Dice Pero luego has tenido Muy buena suerte Por cómo te has recuperado Es decir Ahora mismo Tengo 118 mililitros De expulsión ventricular Con un 52% de fe Y tengo el corazón Más eficiente Que el de mucha gente normal Ahora mismo Tengo el corazón O las analíticas Muchas más sanas Que el de la gente normal Y no porque me lo inventé Yo si las analíticas Están en Instagram Podéis verla Otra cosa es que las entendáis Es decir No hay Señales del destino De que tienes que hacer O dejar de hacer Cada uno hace lo que quiere Pero hace lo que quiere Según Lo que Lo que le sale Es decir El que no tenga cojones A prepararse Verá en otros Cualquier motivo para decirle No hagas eso Estás haciendo una locura No La locura es vivir amargado Por no tener cojones A hacer lo que quieres hacer Que yo quizás mañana me muera Pero ojo Me moriré Con las analíticas Y con el corazón Y con todo En mejor estado Que cuando me dio el infarto Claro que me puedo morir Pues no sé Jodido que me puedo morir Es que eso Es evidente Y tú puedes coger un coche O cualquiera Y reventarse contra el asfalto Y no por eso No vas a trabajar en coche Claro que pueden pasar cosas Pero A ver como decirlo La gente tiene una manía Súper grande De asociar Cualquier evento Medio traumático Que te suceda Con Lo que tienes que seguir Haciendo el resto de tu vida Yo podría ser aquí Como Rocky En la película de Rocky De venga Siempre me levanto Siempre me levanto Y decir Es que el destino Ha hecho que me recupiere Muy bien de un infarto Porque no quiere Que yo deje esto Pero no Tampoco es así Yo no lo dejo Porque llevo haciéndolo 20 años Y me gusta hacerlo Es así de sencillo Así de sencillo O sea es que no tiene más historia Entonces No es una señal del destino De que tenga que dejarlo ¿Vale? O sea la señal es del destino Para el que crean esas cosas Desde luego A mí no ¿Vale? O sea cada uno Hacemos lo que queremos Y sobre todo Cada uno hacemos Lo que nos atrevemos a hacer ¿Vale? O sea la gente no vive como quiere La gente vive como se atreve Entonces bueno No pasa nada ¿Vale? O sea no es malo Si tú te haces daño En el manquito de los rotadores Y decides estar un mes sin entrenar Perfecto Es tu vida ¿Vale? Pero hay otras personas Que deciden hacer otras cosas Con su vida ¿No? Que deciden Pues yo que sé Yo decidí en su día Incluso a contra De todo el mundo Porque mis padres No querían que hicieran culturismo No querían que nada Decidí Dedicarme a eso En cierto modo Yo hoy en día vivo Gracias a eso Hoy en día vivo De lo que me gustaba Gracias a que fui muy cabezón De pequeño Si hubiera hecho caso A todo el mundo Pues yo ahora mismo Estaría estudiando Unas putas oposiciones Para ser maestro De educación física Que para mí Es algo que eso sí Que no me motiva Una puta mierda Para que nos vamos A andar engañando Entonces bueno Simplemente aclarar eso ¿Vale? De que Esto de hacer despejo conmigo No de estar loco Esto era una señal Del destino No, no hay señales Del destino ¿Vale? El destino lo hacemos Cada día que nos levantamos Con nuestros actos Entonces Cuando yo digo Que voy a hacer esto De la forma más saludable posible O desde la salud Me refiero que voy a hacer Culturismo desde las analíticas En vez de como hace todo el mundo Que se prepare Cuando acaba la preparación Se hace una analítica A ver cómo está Yo no Yo según como vaya estando Iré apurando más en el culturismo No, no sé hasta dónde Se llegará O sea, no sé Qué cuerpo conseguiré Qué cuerpo no conseguiré Yo Según vaya Mejorando mis valores De analítica O empeorando Iré apurando más O apurando menos Y llegaré donde sea Siempre se hace al revés Yo apuro todo lo que puedo Y luego me hago una analítica A ver cómo estoy Pues eso a lo que me refiero Que lo voy a hacer a salud Que ahora lo voy a hacer al revés ¿Vale? No que esta práctica deportiva Sea saludable No que los anabolizantes Sean saludables Pero bueno Es que todo aquí Que haga todo lo posible Porque su salud Sea la mejor posible Es que no hay nadie O sea, todo el mundo Hace cosas que son malas Para su salud Entonces creo Que la gente La población Debería de Autocriticarse más a ello Y dejar un poco más al resto ¿No? Yo qué sé Creo Entonces bueno Pues veréis Mira Son El desayuno 220 Mililitros De agua ¿Vale? ¿Por qué 20? Pues porque ya lo he probado Otras veces Y para las cantidades Que voy a usar De estas cosillas Es como queda Con la espesura Que yo quiero ¿Vale? 220 Luego le echo proteína Que bueno La proteína la tengo En botes pequeños ¿Vale? De los botes grandes Le echo botes pequeños Porque esta me la llevé Al viaje Entonces bueno Para gastarla La tengo en bote pequeño Pero es proteína ¿Vale? Que echo 30 gramos Hasta 266 Según marque esto Vale Pues ya está Luego le echo crema de arroz Que le echo 70 gramos Esta es de B Y esta es de sabor Chocolate blanco ¿Vale? Entonces son 270 Lo que marca ahí el peso 270 3 Hasta 3,40 ¿Vale? Hasta 3,40 Tengo que echar Tengo que echar De crema de arroz Que bueno La verdad es que ya os digo Me ha sorprendido Porque yo también Reacio a estas merdas Y se come bien Es fácil de comer Queda medio bien La verdad es que me ha Pues eso me ha sorprendido Vale Luego Aceite de lino Que es rica en omega 3 ¿Vale? Pues le echo 10 gramos 10 gramos Puede parecer que el sabor Se queda metido Pero no No sabe a eso ¿Vale? No O sea No No vais a notar el sabor Y luego Edulcorante ¿Vale? Edulcorante Si que le echo un buen chorreo Porque bueno Yo Me como una mierda Si hace falta Pero tiene que estar Con el edulcorante Si no No lo asunto Vale Bueno Tengo que buscar el tapón Para mezclarlo Pero bueno Aquí está ¿Vale? Todo esto De aquí a ahora Esto lo agito Yo lo empiezo a agitar 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 Hasta que Deja de sonar Cuando deja de sonar Eso es que ya se ha hecho Una masa de puta madre ¿Vale? Y luego El vasito Como he dicho Con los 14 gramos De esenciales De la aminarginina Recordad que este producto Lo que lleva es En cada dosis El 100% De los aminarginina Esenciales Que necesita una persona De 100 kilos al día Con un cazo de eso ¿Vale? Son 14 gramos de producto Me ha pasado El cazo lleva 17 Pero bueno Y luego la glutamina La glutamina esta está aterronada Y mucha gente me pregunta Que si cuando está aterronada Si ya que se ha hecho terrones Y demás Que si se puede tomar Si, si se puede tomar Por ejemplo Yo se la tengo aterronada Ni más ni menos Que porque la abrí Yo siempre le quito Las mierdas estas Para la humedad que llevan Y lo metí ahí En un armario Y me da el otro día cuenta Que estaba ahí No sé el tiempo que llevar ahí Entonces bueno Tiene eso Pero cuando se mezcla con agua Se diluye y ya está ¿Vale? Eso es por la humedad Entonces bueno No es que el producto Este malo Ni mucho menos Es simplemente por la humedad ¿Vale? Pues esto sería Lo que tomo ahora Antes de ir a entrenar Con 3 gramos de omega 3 De ácidos grasos omega 3 Yo sé que mucha gente dice Que los omega 3 Pero entreno Pues entreno Que hay que alejarlo Que no es bueno Que tal Bueno Como digo Podría dar explicaciones De por qué lo tomo así Pero se alargaría mucho el vídeo Y tampoco es Es Tampoco es plan ¿Vale? Pues ya está Y estos serían los aminoácidos Con También lo que me encanta De la aminoalginine Sin duda En la disolución O sea Esto ya está para beberlo Aparte no está malo de sabor Este es de sandía Y ya está bueno Y ese sería mi desayuno Esto se digiere súper rápido Ahora me lo tomo Viendo como os digo Algo de Youtube y demás Luego me voy al gimnasio Ahí con música Que me motive un poco Y hacer el entreno Así que Bueno Vamos a por ello A ver qué tal Ya os he explicado El por qué de cada cosa 70 gramos de crema de acoso Unos 50 gramos de hidratos 30 gramos de proteína Que son unos 25 de proteína Junto con 20 de aminoácidos 45 Si a esos 45 Le añadimos lo que lleva La crema de rosita Más o menos Unos 50 gramos de proteína También ¿Vale? Entonces Es un desayuno Que tiene 50 gramos de hidratos 50 de proteína 10 de ácidos grasos esenciales Bueno Aceite de lino Junto con omega 3 Y Son unas 500 calorías No es mucho Y se digiere súper rápido Que para antes de entrenar Pues me viene como polla al culo ¿Vale? Entonces Bueno Eso ha sido La segunda Bueno La primera comida Que lo primero O lo otro es No hay menos Entonces Bueno Espero que Que os sirva como idea De pre-entreno O de comida Antes de entrenar Y demás Derechos ¿Vale? ¿Vale?